Y precisamente precauciones e instrucción para lidiar con esta condición meteorológica es el mensaje de las agencias de seguridad pública. Estas han indicado que están listas para responder y que las personas deben tomar pasos para evitar los efectos nocivos del calor. Bueno y preste atención que algunos de los consejos son los siguientes. Primeramente recuerde mantenerse hidratado, tome agua, pero evite las bebidas cafeinadas o alcohólicas ya que las mismas contribuyen a la deshidratación. Evite exponerse mucho tiempo al sol y busque refugio en lugares frescos con aire acondicionado. Vista ropa holgada y de colores claros y por último recuerde no dejar a sus niños o mascotas dentro de su aula.